El Padre Dimas Y si existen razones, que no digo que las haya, nosotras no podemos saberlas. Si Dios tuviese que responder a nuestras preguntas, no haría otra cosa. Es que imaginar que no voy a volver a hablar con él. ¿Sabéis qué decía? Que le encantaba oír mi voz, que le devolví a la juventud. Se notaba que vivía por y para ti, eso es cierto. Sin embargo, el mundo sigue como si tal cosa. Don Hilario muere y nosotros seguimos hablando, comiendo, como si nada. Elisa, pronto se irá mitigando tu dolor, ya lo verás. Es muy fácil decirlo. Pero es que es así. Recuerda, cuando murió padre. Lo mal que lo pasaste. Lo mal que lo pasamos todas. Entonces debo asumirlo y ya está. Un día mi dolor desaparecerá y yo seguiré sin boda. Elisa, ahora mismo tu corazón está roto, pero esos pedazos poco a poco se irán juntando. Y llegará un momento en el que tu vida dé un vuelco y aparezca alguien maravilloso que te dé todo lo bueno que te merece. Es que pensar eso me hace sentir mal. Pero es que es así, Elisa. La vida cambia de repente. Y mira yo, me iba a ir de gira por las Américas y por circunstancias se cancela. Y mi vida también cambiará cuando empiece a dar las clases. Bueno, pero para eso aún queda mucho. Sobre eso tenía que comentaros una cosa. ¿Qué pasa, Celia? He pedido adelantar mi incorporación a la escuela. ¿Pero puedes hacer eso? Sí. De hecho, hoy mismo voy a entregar los papeles que hacen efectiva mi incorporación. Pero ¿y por qué tanta prisa? Pensaba que te tendríamos un tiempo con nosotras. Pues porque nunca he dado clases y quiero adaptarme al barrio, prepararlas bien. Celia, pero no entiendo. Te dejan elegir cuándo te incorporas a las clases y no te dejan elegir la zona. Arganzuela es muy peligroso. Me he preparado precisamente para esto. Y cuanto más humilde sea el barrio, más se notará mi labor. Celia, ¿tú estás segura? Absolutamente. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. No había manera de encontrar transporte. ¿Y esa maleta? Iba a marcharme sin decirte adiós. Pero he pensado que iba a ser una desagradecida. Te estaba esperando. ¿Irte dónde? A casa. Aurora, esta es tu casa. Y lo será cualquier lugar donde estemos juntas. Sí, Celia, pero es que no puedo. ¿Que no puedes qué? ¿Estar conmigo? Sabes que te quiero con toda mi alma. Entonces no te plantees separarte de mí. Celia, es que no puedo. No puedo seguir huyendo siempre y con miedo. ¿Cómo que no puedes? Aurora, ya has dado el primer paso. Quiero venir hasta aquí. Y ya tengo casi todo listo para que nos instalemos cuanto antes en Arganzuela. Pero cada vez está más cerca el nacimiento de mi hijo. Por eso. Porque tienes que darle una vida feliz. Y ahí no eres feliz. Aurora, tú eres feliz conmigo. No me hagas esto. Llevo toda la noche sin pegar ojo. Pensando en mi hijo. ¿Crees que merece una vida sin futuro? Siempre con miedo a que aparezca su padre y se lo lleve. Piénsalo, Celia. Lo único que puedo pensar es que no puedes volver junto a un hombre que no amas. Y a una vida que es una mentira, Aurora. Ya estoy mintiendo todo el tiempo. Haciéndole daño a mi familia. Me parte el corazón que mi hermano Camilo me esté buscando por toda la ciudad pensando que me ha pasado algo. Piensa otra cosa. ¿Qué pensaría Camilo si supiera que amas a otra mujer? No, no, Celia. No, no puedes, no. Aurora, nos vamos a ir a Arganzuela. Ahí no nos conoce nadie. Aún así, cada vez que salga a la calle tendré miedo de que la policía me detenga. ¿Entonces qué? ¿Vas a dejar que el miedo te diga cómo vivir? Tú lo tienes más fácil. Porque no estás esperando un hijo. Aurora. Entiendo que estés viviendo un momento de pánico. Y que no seas capaz de ver la vida que nos espera. No, no, sí que la veo. Una vida escondidas. Ya he entregado la solicitud para la plaza. Me han asegurado que en un par de días tendremos todo listo para instalarnos. Arganzuela no es el fin del mundo. Pueden encontrarnos. Camilo puede venir aquí, preguntar por ti, averiguar tu dirección. ¿Por qué piensas en todas esas posibilidades y no piensas en las otras? En que ya intentaste tener una vida normal y no has podido. Me juego mucho, Celia. Dos días. Dos días es todo lo que te pido para poder ser libres. Tengo que su familia no sabe que se va a vivir con Celia a Arganzuela. Yo no sé quién le ha dicho eso, pero... No importa que disimule a Aurora. Me lo ha contado ella. Le ha costado sincerarse, pero finalmente me lo ha dicho. Y ahora es cuando me exige que deje de pervertir a su hermana. Y me echa de la casa. Señorita.